De un accidente en un domicilio donde perdió la vida un bebé de un año, el cual las causas fueron fatales en este caso, del cual perdió la vida este bebé de un año. ¿Dónde cayó? Cayó en una cámara, del cual contenía en ese momento líquidos, el cual no pudo ser rescatado en tiempo y forma. Se trabajó personal de bomberos que asistieron al lugar tratando de salvar la vida y fue trasladado con la premura y la urgencia del caso por dicho personal hacia el complejo de asistencia del Belville, el cual no tuvo resultado positivo, sino la pérdida de dicha vida. ¿Esto fue en el mismo domicilio de la familia? No, el domicilio de un familiar del bebé.